Estoy subiendo el Cerro Alfa en esta oportunidad para poder mostrarles un lugar hermoso y típico de San Marcosierras. Luego de unos 15 minutos de subida por el camino a Capilla del Monte, llegamos a este lugar que se llama La Espina. Que si bien la versión oficial dice que es el símbolo del cuidado al bosque nativo, porque acá en el bosque hay todas espinas, casi todas las plantas que uno encuentra por acá, como el garabato, son espinosas y sí que se te clavan. La historia interna diría que el artista trató de hacer un faso y le salió mal. La vista que hay acá es una vista hermosa. Ya lo mostré el otro día en el video que era más abajo, unos 100 metros más abajo en lo que es altura, pero desde acá se puede ver hasta Cruz del Eje que está por allá. Y todo el verde, y como siempre digo, a la tardecita se ve naranja, violeta, bueno eso va a estar todo en los vlogs que por suerte lo pude filmar. Es hermosa la vista que hay desde La Espina, que bastante laburo tiene. Cuidar todo el bosque que se ve desde acá, y sí que es mucho, y sí que ojalá pueda cuidarlo y sea más fuerte que mil topadoras.